Si no te extraño tanto Toda de algo sin nombre vivo adentro Para que sepas que yo aún la estoy queriendo Toda de algo sin nombre vivo adentro Para que sepas que yo aún la estoy queriendo Pero dime como hago para sacarlo de mi mente Si siempre puedes dar a la mente De poder mucho corazón